Bendícelo, bendice a su familia, a su esposa e hijos, sé con el Señor Míralo allá en su intimidad y respóndelo Háblate Señor, haz su espíritu Para que pueda cada día obedecerte más y más Y tú puedas glorificar en su vida Que podamos verte a ti en su persona Ese es nuestro deseo, Jesús Muchas gracias Que nos hizo todo el mundo, su otro Puedes hacerlo, su otro Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y cuando te arrepentiste, cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo, ya no serían los gris señores Levantate de mañana, mira que me amaneció Muchas gracias, señor El único de Dios con nosotros, viene aquí El único de Dios con nosotros, viene aquí Diciéndote, hijo mío, no me tardes en venir Hoy mucho gusto venimos para dar gracias a Dios Por todo lo que he pedido en el año que pasó Ya viene amaneciendo, ya luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que te apareció Amén Gracias